Fue poeta y admirador de la cultura griega. Fue un antimilitarista que enfrentó una guerra con los judíos y levantó un muro en el norte de Bretaña para contener a los caledonios. Hablamos de Adriano, uno de los cinco emperadores buenos que subió al trono romano en el 117 de nuestra era. Conoce su historia aquí, en el Canal Judicial. Lunes, 19 horas.